Gracias. Se lo paso. Ya, se lo paso. Vemos cómo es que ya se ha dado inicio a lo que corresponde pues esta inauguración, representantes de la Liga de Lucha contra el Cáncer el día de hoy, ya tomándose las placas recordatorias respectivas para poder dar pase ya a esta inauguración. Ahí está, veamos esas imágenes. La coordinadora de responsabilidad social, ¿quién nos comenta precisamente de este preventorio? Una gran ayuda que estamos escuchando por parte de los representantes de la Liga de Lucha contra el Cáncer y el aporte que ha hecho la empresa de Cáncer. Bueno, así es, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Así es, bastante contentos. Ha sido bastantes meses de arduo trabajo en coordinaciones constantes con representantes de la Liga. Pero por fin el día de hoy, 27 de noviembre, se hizo realidad. Por fin, Casa Grande tendrá una sede de la Liga de Lucha contra el Cáncer, donde pues se podrán atender muchísimas personas aquí, la atención, ya bueno, los horarios ya les han brindado los representantes de la Liga. Y nosotros como empresa nos sentimos muy satisfechos de contribuir de esta manera con toda la comunidad, que no solamente va a ser Casa Grande, sino también toda la provincia de Escope, que van a poder gozar de estos servicios. Muchas gracias. El tejido con la empresa Casa Grande ha dado su fruto y hoy tenemos el local propio. No propio, pero en un futuro ya estamos... Claro, usted a través del agradecimiento y palabra se robó un compromiso por parte de don Jorge Rodríguez. Así es, él lo ha prometido y yo creo que pronto harán los trámites necesarios. Los esperamos, hay que tener paciencia y pueblo en general, Bahía de Chicama, estamos ya con nuestro local pronto, serán las primeras atenciones. Vengan, los esperamos, este local es suyo, por ahora y por siempre. Imaginamos que no solamente sus personas, sino las voluntarias, quienes acompañan esta ardua labor, se sienten contentas por todo ese esfuerzo dado. Efectivamente, todos estamos unidos y este lazo que, repito, se ha estrechado entre la empresa, la Lía del Cáncer, el voluntariado y el pueblo de Casa Grande y el Bahía de Chicama va a continuar para dar frutos inmensos, necesarios, en bien de la salud. Hago un llamado también a las autoridades, que lamentablemente no está presente a pesar que se les ha invitado. ¿Es lo que ha llamado la atención, la ausencia de las autoridades que deberían de estar acá en uno de estos preventorios, los más importantes en lo que es la provincia? Por supuesto, sabemos que la salud, la educación, la cultura, para un pueblo es lo más importante. Se les ha hecho una invitación verbal, no ha habido tarjetas, porque esto ha sido breve, sencillo, como han visto, pero bueno, ellos en su momento oportuno sabrán darnos explicaciones, pero les pido que continúen dando la cara por la población, porque nosotros necesitamos de nuestra autoridad, para eso lo debemos elegido. Y gracias por todo. Gracias. Año a año, un granito de arena, podemos lograr mucho más. A ver, a cada una, pregúntale. ¿Qué tal? ¿Cómo es que se siente? ¿Qué tal la emoción el día de hoy? Es un primer pasito. Muy contenta y agradecida por su granito de arena, por Casa Grande y Anexo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué le ha parecido el día de hoy, la inauguración emocionada? Un momento muy feliz, muy emocionante, y en realidad ya estábamos esperando hace mucho tiempo esto. Qué bueno que se dio. Dios ha permitido que así sea, que sea una bendición para toda la Casa Grande. Hemos visto la ausencia de las autoridades, profesora, pero dice el dicho, más vale calidad que cantidad. ¿No le parece? Bueno, ellos han sido invitados. Yo sé que han tenido, están en la transferencia, pero esto también vale para los presentes y los futuros de las autoridades, que nos den todo el apoyo que necesitamos. Eso esperamos. ¿Ustedes qué dicen? Hay muchas cosas todavía por hacer, por poder, hay muchas necesidades que cumplir, pero la invitación está precisa para que puedan seguir apoyando, doctora. Seguimos, ya hemos dado el primer paso, y con el primer paso sabemos que vamos a seguir adelante. Y decirle a la gente de Casa Grande que ya no es necesario ir hasta Trujillo, que acá en Casa Grande ya hay la Liga de Lucha contra el Cáncer, y podemos venir acá a hacerse sus exámenes. Comentar sobre todas las personas la participación, no solamente que puedan venir a hacerse sus chequeos, sino también a poder seguir aportando, doctora Claret. Así es, no es necesario esperar, como dice, en mes de septiembre para aportar, pueden hacerlo en cualquier fecha del año, y todo será bienvenido y todo trae su fruto. Acá tenemos las consecuencias. Muchas gracias. ¿Incentivar también a los vecinos para que puedan contribuir con el cuidado, el ornato, y poder de alguna manera dar esa imagen y esa proyección de que aquí se está llevando a cabo un centro preventorio? Por supuesto. Yo le hemos venido trabajando a nivel de este año, y esperamos, yo pertenezco al centro poblado de Roma, donde tenemos más de 7 mil y tantos habitantes, y es donde vamos a tomar más conciencia. Ya estamos contentos porque acá hay un centro de prevención, ya no van a tener que ir tan lejos la gente de Roma, especialmente porque yo trabajo ahí, y vivo ahí. Gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Muy bien, entonces estamos por acá, nos habíamos estado olvidando. ¿Cómo le va, Toña Rosita? Bueno, muy emocionada el día de hoy por esta inauguración de este preventorio. Sí, amiga, feliz, porque al menos se está logrando un poquito más para poder acá estar trabajando y poder apoyar a toda la comunidad. Sobre todo invitar a las personas para que se sigan uniendo al voluntariado. Así es, invitar a todos para poder seguir apoyando, y ustedes como prensa a ver si también nos apoyan. Obviamente, como todos, acá estamos, acá estamos, siempre diciendo presente. Hemos visto también muchos casitos que de alguna manera estaba en una entrevista pasada mencionando usted que ya es, bueno, prácticamente el primer pasito que está dando para las personas que puedan venir a hacerse el diagnóstico tempranamente para poder obtener, por supuesto, la ayuda en su momento oportuno. Claro, es bueno asistir a un centro preventorio porque nos permite descartar cualquier tipo de cáncer. Como es el cáncer al coyuterino, no presenta síntomas. Lo único que puedes ver es un sangrado irregular, que cualquiera lo puede confundir con estoy con mi periodo, solamente eso. Y cuando el cáncer está en etapa terminal, comienzan los síntomas y lamentablemente ya no hay nada que hacer. El cáncer avanzó y la paciente fallece. Entonces, prevenir antes que lamentar. Mil veces es prevenir que lamentar. Muy bien, entonces vamos con más voluntarias que sigan viniendo. Bueno, el día de hoy hemos tenido un casito hace poquito en Casa Grande que ha conmocionado precisamente fallecimiento por parte de cáncer, por la enfermedad del cáncer de una persona joven, la cual le habría requerido mucha ayuda y que se ha convertido casi en un símbolo. Pero, ¿qué mensaje para las personas que de alguna manera esperan el último momento para recién poder hacerse algún examen frente a esta enfermedad? El mensaje que se les puede dar es que, por favor, tengan siempre en cuenta cualquier síntoma que se les presenta, acudir bien a un médico o a un lugar donde puedan diagnosticarle qué tipo de enfermedad tienen. No solamente esperar el último momento. Qué bueno. Bueno, estamos también con ella, ya las conocemos, por su labor social dentro de lo que corresponde la protección animalista. Y también el día de hoy apoyando a estas mujeres de valioso carácter que, bueno, tienen esa manera, esa fomentación ellas de querer apoyar y ayudar al prójimo. Así es. Un apoyo más para este gran paso en nuestro distrito, como es este preventorio de la Liga contra el Cáncer. Tenemos la visita entonces de todas las personas y que puedan venir, pues, y apoyar sobre todo, que es lo que se necesita. Así es, los invitamos. Aquí las puertas están abiertas para toda la población Casa Grandina y el Valle de Chicamba. La mayor incidencia de cáncer es el cáncer de cuello uterino a las mujeres y el cáncer de mama en las mujeres. Entonces, ese es nuestro objetivo principal. Vamos a trabajar en despistaje de cuello uterino y el examen clínico de mamas en las mujeres. ¿El horario de atención? Vamos a comenzar. El horario de atención va a ser inicialmente por las tardes. Va a estar a cargo de una obstetriz y de una enfermera. Las dos profesionales ya tituladas, y las dos son del Valle de Chicama. La enfermera es de Sausal y la obstetriz es de Chocope. ¿Y esa tendría una fecha, digamos, para que puedan iniciarse las atenciones? Yo sé que estamos todos esperanzados, pero como ustedes han sido testigos, hoy recién se nos ha entregado el documento. Había ya de palabra todo el tema y se había arreglado, puesto en valor, pero recién con el documento es que podemos iniciar nosotros las gestiones del trámite ante las autoridades municipales, de la Gerencia de Salud y todo eso. Entonces, no queremos funcionar si no tenemos la licencia. Por lo tanto, ese es el requisito indispensable. Presidente, ¿habrá también laboratorio, radiografía, ecografía? A ver, radiografía, no, todavía no, pero ecografía. Los exámenes de despistaje de cáncer, fundamentalmente son con videocolposcopio, para que los médicos puedan visualizar mejor posibles llagas, posibles males, tumores cancerígenos pequeñitos. ¿No? Eso es lo esencial para despistar el... Entonces, sí vamos a tener un videocolposcopio aquí. Pero eso es cuando ya tengamos el centro médico. ¿Por qué? Porque la videocolposcopía la tiene que hacer un médico, no la hace una obstetriz. Pero, sí, el Papa Nicolau, donde se sacan muestras iniciales de posibles lesiones que pueda tener una mujer, eso sí lo obtiene una obstetriz. Presidente, ¿los costos de las consultas? Bueno, van a ser... Nuestros costos en Trujillo son sumamente económicos, y las consultas, bueno, van a ser aquí también sumamente económicas, al alcance de la población casagrandina. Eso ténganlo por seguro. Nosotros somos una institución sin fines de lucro. Por ahí tenemos que comenzar. Nuestro objetivo no es ganar dinero, sino servir. Lógicamente que tenemos que autofinanciarnos, porque hay que pagar a la enfermera, hay que pagar al personal, hay que la limpieza, la luz, ¿no? Algo tiene que... Tendemos que salir. Y entonces... Pero, fundamentalmente, como no tenemos un espíritu de ganancia, ninguno de los asociados gana un sol. Por eso, estamos dando de nuestro tiempo. Entonces, todo se revierte en favor del centro médico y de las mejores atenciones para pagar a los médicos. Otra cosa, nosotros trabajamos también con médicos especialistas, ¿no? En Trujillo son médicos oncólogos especialistas en tratamiento del cáncer. Y nosotros aquí vamos a tratar de traer a estos médicos. La obstetriz y la enfermera han estado ya un año allá haciendo este preparativo desde que se nos dio la noticia. Entonces, ya están entrenadas. Se esperan, por supuesto, entonces, las futuras campañas. Y sobre todo, de alguna manera, recomendar al público que venga, ya que prevenir es mejor antes que lamentar. En la prevención, hay que perderle el miedo a las mujeres y a los hombres. A pedirle que se le pierda el miedo. Ay, ¿qué me voy a...? ¿Por qué me voy a hacer un chequeo? No, ¿qué me va a pasar? Y si tengo el cáncer, es preferible ir a la consulta a tiempo. El cáncer detectado a tiempo se cura. Muchas gracias. Muy bien, señores. Estamos aquí con la doctora. Vamos a conocerla para que nos dé sus palabritas. Y nos den, sobre todo, la bienvenida. Doctora, bienvenida a Casagrande nuevamente y esta vez, por fin, dando este primer pasito y ya dando, pues, lo que es por inaugurada este centro preventorio. Estamos muy contentos de haber logrado este sueño de descentralizar la Liga de Trujillo y que sea el sitio Casagrande, donde es un distrito que siempre nos ha apoyado con la colecta de todos los años. De verdad que creo que vamos a hacer mucho por ustedes. Entonces, prevenir es lo más importante ante este flagelo tan grande que nos azota, que es el cáncer. Muchísimas gracias, doctora.